Yo llego al party, lo prendo con mi fuego, ey, porque este es mi juego Yo corro la calle, a mí no me hablan de amores, ey, yo no quiero que me tolpen A mí nadie me controla, y hago lo que quieras si esta vida es una sola A mí nadie me controla, vivo a mi modo porque la vida es una sola Manita ponte ready, vámonos pa' la yeka, el cuerpo está pidiendo discoteca Hoy se gata plata, aquí no hacemos mueca, tampoco coro con cabeza hueca Yo siempre estoy high, pastillita de colores, yo corro la calle, a mí no me hablen de amores Ya yo me cansé de que a mí nadie me valore, lo que quiero es party, pastillas de sabores Bebida y macho, noche de cacho, mundo bailando borracho Aquí no hay break pa' muchachos, si no corres conmigo la despacho Independiente soy a nadie, digo a dónde voy Independiente soy a nadie, digo pa' dónde voy Porque a mí nadie me controla, vivo a mi modo porque la vida es una sola A mí nadie me controla, vivo a mi manera si esta vida es una sola Nosotras entramos y nosotros rompemos, rendemos láticos en fuego Ando muy bonita pa' tu vesto feo, eh, ando bonita y sin jeo No necesitamos un gallo, cantaba mucho y no alcanzó Nosotras perramo hasta abajo, solita y con dinero ando Bebida y macho, noche de cacho, todo el mundo bailando borracho Aquí no se mueve pa' muchachos, la que no ande conmigo la despacho Independiente soy a nadie, digo a dónde voy Independiente soy a nadie, digo pa' dónde voy Porque a mí nadie me controla, vivo a mi modo porque la vida es una sola A mí nadie me controla, vivo a mi manera si esta vida es una sola, sola Carilu, la nea de Cuba, con la perversa La perversa Sarita, te fuiste lejos Sarita Tranquilo, fiero Uno, sí J. Joel Va pa' Estudios Mano de fuego Dalí Polanco Pantera Principiante Ay, a mí nadie me controla Jaja